Los puestos de venta en el mercado ex cuartel en la capital se preparan. En este lugar se venden las principales artesanías salvadoreñas. Además, se pueden adquirir todas las prendas necesarias para la celebración de la independencia, banderitas, trajes o sandalias. Sin embargo, con la suspensión de las actividades presenciales, los vendedores están conscientes que el ritmo de venta será más bajo que en años anteriores. Ah, pues vamos como a volver a empezar porque la verdad es que teníamos preparados que banderas, trajes de indio, todo lo relacionado a la independencia, ¿verdad? Pero pues las cosas no fueron como uno pensaba, pero gracias a Dios que esperamos que siempre las personas nos vengan a comprar porque nuestros precios están bien accesibles para todos los clientes. Ojalá que no, que vendamos un poquito porque de repente la gente lo busca porque hoy creo que virtuales van a ser los eventos. Este grupo de vendedores lamentan que la pandemia no permitió las celebraciones en centros escolares e instituciones públicas, sus principales clientes, aunque esperan que el comercio salga a flote al menos para las celebraciones virtuales. Algunos de ellos optaron por no solicitar producto adicional a sus proveedores. Sí, fíjense que a raíz de lo de la pandemia pues se ha evitado pues hacer pedidos ya que pues el gobierno pues ya suspendió pues todo acto cívico y por lo general pues nosotros los clientes que tenemos son de escuelas, o sea de todas las instituciones tanto nacionales como privadas. Los precios estimados para estos productos alusivos a la independencia en el mercado excuartel están las banderas grandes por 15 dólares, trajes típicos entre 15 y 25 dólares, sandalias en 10 dólares, gorras en 5 dólares y toallas de hasta 12 dólares. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.